Hola, buenas tardes, os damos la bienvenida a este nuevo webinar de Portalento. Vamos a comenzar con la sesión en la que vamos a tratar temas sobre diversidad y discapacidad desde la Dirección de Recursos Humanos. Hoy tenemos una hora de contar con Carlos de Benito Álvarez, que tiene un muy extenso currículum y carrera profesional, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es ejecutivo MBA por el Instituto de Empresa, tiene formación en Humanidades, coaching ejecutivo, por universidades e instituciones muy prestigiosas como la Antonio de Nebrija y el Harvard, entre otras. Ha sido director de Recursos Humanos en distintas empresas como GES, Grupo Generalati, GAR Natural, FIAT y Alcampo, y actualmente es director de Recursos Humanos de TESTE, de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. También tiene experiencia en el ámbito académico y es docente en el ámbito profesional y universitario y autor y coautor de distintos artículos y libros. Muchas gracias Beatriz. Y yo soy Beatriz Santos, soy técnica de Recursos Humanos del Área de Desarrollo de la Asociación Inserta Empleo, una asociación de la Fundación ONCE y vamos a comenzar con… primero explicándoos cómo funciona el webinar. Primero vamos a hacer una introducción y una exposición que durará aproximadamente 30 minutos y cuando finalicemos tendréis como un periodo de 15 minutos aproximadamente para poder hacer todas vuestras preguntas a través de la herramienta y el chat que podéis utilizar. Y comenzamos con Carlos, que tenemos el honor de poderlo escuchar hoy. Muchas gracias Beatriz por la presentación y por tus amables palabras y gracias a todos por compartir este webinar. Vamos a tratar sobre cómo gestionar la diversidad y la discapacidad desde la Dirección de Recursos Humanos. Primero decir que efectivamente la discapacidad es una forma de diversidad, como el propio título de nuestro webinar indica. En la empresa se manifiesta la diversidad tanto hacia adentro de la propia compañía como hacia afuera, en las relaciones que tiene la empresa con su entorno, con sus clientes, con sus proveedores, colaboradores, accionistas y con la sociedad en su conjunto. Es un tema importante que desde luego no podemos dejar atrás. Pensemos que desde el punto de vista de volumen, personas con discapacidad reconocida en una u otra medida se debe aproximar aproximadamente al 10% de la población. Seguramente Beatriz lo sabe mejor que yo, pero estará... Un millón seiscientos mil. Tiene el dato exacto que os lo puede dar. Es decir, son muchas personas que evidentemente la sociedad pues no puede ignorar, no puede mirar hacia otro lado y además teniendo en cuenta también cuál es la tendencia demográfica que vivimos, lo normal es que este número, este volumen, este porcentaje pues vaya subiendo. Entonces bueno, vamos a centrarnos en tres objetivos que vamos a desarrollar, que bueno, teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos, pues vamos a tratar de que, de centrarlo, de ir al grano y bueno, pues exponer los conceptos con claridad para que nos pueda quedar también tiempo para las preguntas. Vamos a tratar de desarrollar tres objetivos, tres objetivos básicos. Primero vamos a tratar sobre el sentido de la diversidad en la empresa, que es un poco el porqué. Bueno, pues porqué estamos aquí, porqué es importante para una empresa tratar sobre diversidad. Después, qué niveles distintos de gestión de esa diversidad en la empresa podemos contemplar, desde qué perspectivas se puede abordar y cómo, desde la perspectiva desde la que lo abordemos, pues nos va a influir en la forma de gestión de la totalidad del programa que queramos llevar adelante. Y finalmente, vamos a entrar en instrumentos de gestión desde la propia dirección de recursos humanos, como el título del webinar indica, para darle ese sentido práctico, ¿verdad? Bueno, hay antes una precisión terminológica, un apunte previamente que sí conviene hacer, y es ver cómo ha habido en esta materia de la que estamos tratando una evolución importante en los términos, ¿no? Es decir, aquí se ha hablado, hace años se hablaba de inválidos, después se llegó a hablar de minusválidos, yo creo que todos los gestores nos acordamos de la famosa LISP, ¿verdad?, de 1982, ¿no? Todavía se sigue hablando de LISP, ¿no?, a pesar de los cambios legislativos que ha habido en esta materia. Después se hablaba de disminuidos, la propia constitución española del 78 todavía sigue teniendo este término, tanto físicos, psíquicos o sensoriales. Bueno, a los intelectuales, a las personas con discapacidad intelectual, a veces se las reconocía también como deficientes o subnormales. Luego se llegó a hablar de incapacitados, hasta llegar a discapacitados y llegar a personas con discapacidad, ¿no? Y como se aprecia, ¿verdad?, en la transparencia, en la diapositiva que estamos viendo, pues ahora mismo se habla también de capacidades diversas. El mensaje aquí a transmitir es que detrás de esta evolución terminológica existe, sobre todo, una evolución desde el punto de vista moral, ¿no? Aquí se refleja también la madurez moral de una sociedad y también una toma de conciencia progresiva de las empresas sobre la responsabilidad social aplicada, ¿no? O sea, los nombres pues no son inocuos, siempre significan algo, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a entrar en el primero de los objetivos, que era el sentido de la diversidad en la empresa. ¿Por qué tenemos que tratar sobre discapacidad? Y claro, aquí hay dos preguntas básicas que nos podíamos hacer. La primera, ¿cuál es el fin de la empresa? Es decir, ¿para qué estamos? Si tienes una concepción de empresa, digamos, más limitada, donde dices que una empresa está exclusivamente para, pues oye, pues para ganar dinero de la forma más rápida y más efectiva posible en el menor plazo de tiempo. Pues hombre, pues a lo mejor, pues desde esa concepción, pues prácticamente todo te sobra, pero te sobran las personas con discapacidad y probablemente las personas sin discapacidad alguna, ¿no? Es decir, al final te acaba sobrando todo, ¿no? Porque realmente, pues qué sentido estás dando al trabajo humano. Sin embargo, en la medida en que una empresa va tomando conciencia de que su fin fundamental es el prestar un servicio a sus clientes y a través de prestar servicio a sus clientes aportándoles valor a la sociedad toda, empieza a tomar conciencia de cuál es realmente el valor del trabajo y de lo que debe y puede hacer para llevar adelante una misión que va mucho más allá de ser rentable, por descontado que tiene que ser rentable. Es decir, eso es que si no, no puede subsistir. Una empresa debe ser rentable. Pero tiene que ser rentable para, ¿no? Para dar un servicio a la sociedad en la que se desarrolla. Realmente es el concepto básico de la responsabilidad social va por ahí, ¿no? Y luego también tenemos que darnos cuenta de hacia dónde la empresa evoluciona. Y la verdad es que cada vez vamos evolucionando hacia un ámbito donde la diversidad en su conjunto es más importante porque las estructuras organizacionales son cada vez más colaborativas, son más abiertas, son más flexibles, están más cerca de la atención al cliente a medida del cliente. Es decir, menos de realizar un servicio o un producto determinado y que me compre el que lo necesite, de esa concepción pasamos a decir qué necesita mi cliente y voy a adaptarme al cliente en todo lo que pueda. Esa evolución conlleva este cambio estructural, este cambio organizativo que estoy mencionando y conlleva la aparición de los nuevos valores que son los reconocidos como los valores de la digitalización. Hoy día hablas de los valores de una empresa y ¿de qué valores se habla? Pues se habla de transparencia, se habla de apertura, se habla de participación, se habla de flexibilidad y se habla también de generosidad y de reciprocidad. Es decir, todos los valores de las generaciones nuevas, todos los valores que enmarcan el mundo digital hacen cada vez más importante la atención a la diversidad como un elemento estructural de la empresa, no como un elemento añadido. En definitiva, una empresa cuando se plantea para qué está en la sociedad, para qué está en el mundo, sobre todo desde una perspectiva de recursos humanos, pues tiene que poner también el acento en la segunda parte, es decir, en la palabra humanos. Claro, si tú tratas a todas las personas y tienes una visión de empresa solamente, donde dices, no, el trabajo humano que es un recurso, bueno, pero no es un recurso cualquiera, es decir, es un recurso que lleva el apellido humano y el apellido humano tiene también unas connotaciones desde el punto de vista de gestión que este marco de valores que estamos comentando lo hacen cada vez más importante. Dicho esto, nos es más fácil entender lo que marcamos aquí como segundo objetivo, los niveles de gestión de la diversidad o discapacidad, que forma parte, como decíamos, de esa diversidad. Básicamente, tenemos tres niveles de gestión, que normalmente las empresas además suelen ir abordando secuencialmente. El primer nivel de gestión es el nivel que hemos denominado acá reactivo, es decir, el segundo el comprometido y el tercero, pues me he permitido llamarle proactivo o integrado, que corresponden a su vez a tres enfoques respectivamente. A un enfoque estrictamente legal, a un enfoque de responsabilidad social o a un enfoque estratégico. El enfoque básico, el enfoque reactivo, donde tenemos una perspectiva legal, básicamente lo que supone es que la empresa lo que se plantea es decir, bueno, pues yo debo cumplir la ley y me voy a limitar a cumplir la ley y cumpliendo la ley, pues ya es suficiente. Hombre, por descontado. Damos por supuesto que una empresa que está actuando en el mercado debe cumplir la ley. Entonces, ¿en qué se fijará? Pues en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que como sabéis, pues bueno, pues a su vez ha derogado una legislación dispersa que teníamos anteriormente, entre ya la famosa Leondau. Se preguntará si efectivamente está cumpliendo con las cuotas, ¿verdad? de contratación de personal con discapacidad o si alternativamente se está cumpliendo con las medidas que efectivamente también la ley prevé de contratación con centros especiales de empleo, en fin, medidas alternativas, se quedará, digamos, en ese marco de cumplimiento legal, evitará evidentemente la discriminación y bueno, pues ahí se queda, ¿no? Ese es un nivel muy básico. Hay un segundo nivel, hay un segundo nivel que es el nivel que hemos denominado comprometido, ¿verdad? Que es el nivel de la responsabilidad social corporativa y en este nivel es cuando ya realmente la empresa va tomando conciencia de que, más allá de cumplir la ley, puede realmente hacer un bien importante. Un bien importante a la sociedad en la que se integra, a toda su plantilla, a sí misma, empieza a darse cuenta de que efectivamente un compromiso social tiene sentido dentro de su propia organización. Aquí, el marco de gestión ya no se limitará exclusivamente a cumplir la ley, que por descontado que sí, sino que irá más allá. En este segundo, digamos, escalón o etapa, las empresas lo que hacen es crear un plan y hacen un plan de acción social o establecen un plan de integración, ¿no? Hasta donde llegue el plan de integración, pues llegará el marco de compromiso de la empresa, es decir, aquí ya sí que existe una variedad más amplia. Y luego llegas al tercer nivel, ¿cuál es el tercer nivel? El tercer nivel es el nivel proactivo o nivel integrado, el que hemos llamado nivel de estratégico. Y es cuando las empresas se dan cuenta de que, efectivamente, esa responsabilidad social que les ha llevado a un compromiso para integrar, ¿verdad?, las personas con discapacidad, realmente están aportando a la empresa mucho más de lo que en un principio parecía, ¿no? En el segundo nivel, en el nivel comprometido, la empresa tiene una posición más de decir, oye, ¿cómo puedo yo ayudar a que personas con discapacidad se integren? Porque considero que es mi responsabilidad, aunque no jurídica estrictamente, pero sí mi responsabilidad moral. A partir de ahí se da cuenta de que es que, efectivamente, esas personas, ese plan de integración que está realizando de la diversidad y la discapacidad dentro de ella, le está aportando un valor real. Dice, oye, a ver si en vez de estar haciéndoles un favor, me están haciendo ellos un favor a mí. Porque se dan cuenta de que les hace realmente una aportación de valor a su negocio. Cuando la empresa llega a ese tercer nivel, a ese nivel estratégico, es cuando verdaderamente se produce una integración. Digamos que es el nivel óptimo. Es muy extraño que una empresa empiece por ahí. Lo normal es ir siguiendo estos escalones uno a uno. Pero bueno, es lo que vamos a tratar también aquí de ir desvelando. Estos serían los niveles de gestión y aterrizando ya en instrumentos de gestión. Diciendo, bueno, pues ya que estamos en este camino, ¿qué instrumentos de gestión de la discapacidad, de la diversidad, podemos aportar desde la Dirección de Recursos Humanos? Aquí hay varios. Lo primero que hay que decir es que no son alternativos, sino que son complementarios. Normalmente una empresa opera con, si no con todos, con bastantes de estos instrumentos de gestión, que habitualmente desde una Dirección de Recursos Humanos, una Dirección de Personas y Talento, se deben gestionar. El primero es el plan de igualdad. El plan de igualdad que nace como un instrumento, fundamentalmente para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, al hilo del marco legislativo, ha ido poco a poco, a lo largo de estos años, esta década ya, pues ha ido ampliando sus fronteras. Entonces, cada vez más, una empresa encuentra que en sus planes, o sea, se encuentran empresas que en sus planes de igualdad van integrando todos los factores que van en contra de la discriminación. Cuando esto lo hacen de una manera proactiva, acaban fomentando realmente la integración de las diversidades. Porque, claro, diversidades, evidentemente de discapacidad hay una, pero diversidades, pues hay muchas. De hecho, los seres humanos están muy llenos de diversidades, y precisamente esa es nuestra gran riqueza. Junto a este plan de igualdad, las empresas suelen establecer programas de accesibilidad. Esto ya afecta a la organización, al centro físico de trabajo, y aquí esto entronca con lo que comentábamos antes de estas estructuras que van evolucionando hacia modelos, digamos, mucho menos jerárquicos y mucho más integrados, pues de trabajo en equipo y de interconexión. Aquí hablamos de centros de trabajo, pero hablamos también de puestos de trabajo, todo lo que es la adaptación del entorno laboral para que una persona con discapacidad pueda realmente demostrar todo su talento y pueda dar de sí todo lo que puede y debe dar. El tercero sería un programa ya de responsabilidad social corporativa, que aquí normalmente se suelen integrar distintas iniciativas o distintas acciones, entre las cuales, pues se encuentra el favorecer la integración de personas con discapacidad. El cuarto, que hemos citado aquí, es el de socio especializado. Es decir, es contar con un socio especializado. Bueno, como el que tenemos, ¿no? Aquí con nosotros tenemos a Inserta, que sería un socio especializado estupendo. ¿Por qué? Porque te ayuda a diseñar realmente un programa de contrataciones que sea un programa de contrataciones que tenga sentido, que tenga sentido en ese nivel que comentábamos antes del nivel estratégico, donde ya dices, oye, no solamente estoy contratando personas con discapacidad por un tema de responsabilidad hacia la sociedad, sino porque realmente considero que están aportando a mi empresa un valor específico diferencial. Ese es el punto. Entonces, el contar con un socio especializado que diseñe un plan de contrataciones laborales y de servicios también, ¿verdad?, con participación, en su caso de centros especiales de empleo, pues ayuda muchísimo. Es un instrumento de gestión, yo diría que básico. Otro, ya contratando un plan de acogida, un plan de acogida e integración que permita que personas con discapacidad encuentren rápidamente su ámbito de actuación en la empresa, que se sientan cómodas, que se sientan seguras, porque todo esto les permitirá realmente desarrollarse como, vamos, en la forma más positiva, tanto para la empresa como para ellos mismos. El sexto, los programas específicos de formación y desarrollo. Vamos siguiendo un poco, ¿verdad?, lo que sería el itinerario propio de un trabajador en una organización. Los programas de formación y desarrollo, ahí estamos hablando de instrucción en aptitudes, en conocimientos, en habilidades, pero también gestión de talento. Es decir, ahí, el buscar planes de desarrollo de personas con capacidades diversas para orientarlas hacia lo que la empresa necesita, la verdad es que es una tarea apasionante. Otro tema muy importante es el trabajo en equipo. Esto también es fundamental, porque permite precisamente que la aportación de las personas con capacidad diversa se enmarquen en un contexto de trabajo que es menos rutinario, que es más creativo, que permite el contacto con diversos empleados también de la compañía y hace que esas capacidades distintas, estaba pensando ahora en personas con discapacidad intelectual, aunque hay otras muchas, pero hace que esas capacidades distintas tengan realmente un reflejo muchísimo más rico, facilitan muchísimo el descubrimiento. La gestión emocional, es decir, todo el ámbito de desarrollo de competencias emocionales que, bueno, los responsables de recursos humanos sabemos que es un tema que en los últimos años se ha ido abriendo camino, cuando realmente las empresas se dan cuenta de que el rendimiento, el compromiso, la aportación de los seres humanos pasa por las emociones. Esto es así, es una realidad científica. Es sorprendente además el grado que la emoción tiene en la toma de decisiones, decisiones que aparentemente pensamos que son racionales y que están basadas efectivamente en el dato y en el número. Bueno, en fin, el filtro de la emoción digamos que está presente hasta donde menos se puede uno imaginar. Y finalmente hemos dejado el plan de comunicación, el plan de comunicación que engloba a todas, tiene que ir desde el principio y aquí la recomendación que yo daría es que esta comunicación sea lo más amplia posible. O sea, da igual, vamos, en el nivel que estés, hombre, si estás en el nivel, digamos, reactivo o legal, pues poco tienes que comunicar, pero en el momento en que ya pasas al escalón siguiente, cuando estás en el nivel comprometido de responsabilidad social, aunque todavía no hayas llegado a un nivel de integración estratégica, el plan de comunicación aquí ya juega un papel definitivo. Y es muy importante involucrar en esta comunicación, no solamente a los empleados de la compañía, a la plantilla, es fundamental involucrar a los clientes e involucrar también a los accionistas, al propio consejo de administración. De hecho, además, hoy día las fronteras de las empresas cada vez se diluyen más. La digitalización también ha venido a contribuir a esto, los valores que comentábamos antes, de la transparencia, de la sencillez en el desarrollo organizativo contribuyen a este punto. Entonces, esa parte es muy importante. Básicamente, éste serían así, en resumen, los elementos de gestión que yo podría, desde una dirección de recursos humanos, recomendar. ¿Cómo los ordenamos? ¿Cómo los ordenamos? Aunque algo de esto hemos comentado ya, pero básicamente aquí veis un esquema de lo que sería un enfoque integrado de gestión. Hay una primera parte que es, bueno, vamos a buscar en una empresa la igualdad efectiva. Ese, digamos, sería un reto para un primer nivel, ¿no? Antes que plantearnos otra cosa, vamos a ver si efectivamente en nuestra empresa, en nuestra organización, vivimos en un contexto de igualdad efectiva. ¿Qué hace falta para esto? Lo primero, la no discriminación, como he comentado antes, la no discriminación, o sea, cuidarlo, y complementarlo con una acción positiva. Cuando ya complementamos con una acción positiva, ya empezarían a entrar aquí instrumentos de los que acabamos de comentar. O sea, el plan de igualdad entraría en esta parte. Un programa de accesibilidad integral entraría en esta parte de acción positiva. Con esto, ¿a dónde llegamos? A la igualdad efectiva, ¿qué es lo que nos proporciona? Una inclusión laboral. Y este sería, digamos, un primer nivel que ya de por sí ya sería muy positivo. Pero tendríamos que buscar el segundo. El segundo es decir, oye, no nos basta con ser una buena empresa, queremos ser una empresa excelente. Ese grado de excelencia ya, digamos, implica poner más carne en el asador, ¿no? Y ahí tendríamos que meter, pues, otros programas, los programas de contratación y acogida. Es decir, vamos a tomar una actitud proactiva. Vamos a sumar capacidades a nuestro proyecto de empresa. Vamos a buscar proyectos diversos de aportación de valor. Es decir, bueno, una de las grandes ventajas que tiene la gestión de las capacidades diversas en una compañía es que fomenta mucho la creatividad y la innovación, ¿no? Porque, en definitiva, supone casi un cambio de paradigma. Empiezas a pensar de forma distinta a como habitualmente venías pensando a la hora de concebir determinados ámbitos de tu negocio. ¿Cómo concretas esto? En proyectos. Tienes que buscar proyectos y equipos de trabajo donde esas capacidades diversas desplieguen todo su potencial. Eso es fundamental. Y después la gestión de talento, que va con lo anterior. Es decir, si ya que introduces en tu empresa personas con capacidades diversas para que sumen, trata de gestionar el talento que esas personas te aportan de una manera positiva. Con esto, pues al final acabaremos pasando de la inclusión a la integración. En definitiva, el mensaje es, no tratemos de encapsular las capacidades diversas que vamos sumando a la compañía. No las encapsulemos. Dejemos que efectivamente puedan interactuar con la organización en los niveles donde mayor riqueza puedan aportar. Y ya concluyendo, ¿verdad? Me he permitido poneros aquí dos transparencias que estas no son mías. Estas son del profesor José Aguilar de Mind Value, pero las vi y me parecieron que eran especialmente buenas para este webinar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tratamos. Dice lo que no es y lo que sí es, la diversidad, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que no es? Pues lo primero que no es es pensar que los diversos son los otros, ¿no? Es decir, no, dice, yo soy el normal, ¿no? Y todos los demás son diversos. Esto no es así, efectivamente, eso pues es fruto del marco de estereotipo o de los prejuicios con los que los seres humanos, pues dentro de nuestra condición, trabajamos. Pero no es así. Pensemos que cuando tú ves a una persona como diversa, como distinta, esa persona también te está viendo a ti como persona diversa o como persona distinta. En un mundo cada vez más interconectado, más globalizado, más plano donde la información llega a todas partes, tenemos que empezar ya a romper estas barreras, ¿no? Que muchas veces cuesta porque lo tenemos metido en el inconsciente, o sea, no es el cerebro racional el que nos dice estas cosas, ¿no? Por eso hay que estar atento. Lo que no es tampoco es ser condescendientes, ¿no? Es decir, vamos a conceder pequeños espacios de poder, ¿no? A personas de colectivos diversos, pero realmente aquí las decisiones las seguimos tomando siempre los uniformes, ¿verdad? Y los mismos y no damos cabida a nadie que pueda cuestionar nuestro modelo tradicional, ¿no? Claramente eso no es. Y tampoco, desde luego, gestionar la diversidad como una señal de benevolencia o de filantropía. Y tampoco lo es desdramatizar las diferencias, dice el profesor Aguilar, mediante comentarios ligeros o bromas, ¿no? No se trata de eso, ¿eh? ¿De qué se trata? Pues se trata de lo que sí es, ¿no? De lo que sí es la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Lo primero lo hemos comentado ya. Aceptar que empieza por uno mismo. Es decir, cada uno de los seres humanos, pues, somos diversos, ¿no? Y esa es, pues, la gran riqueza de la humanidad. La segunda, especialmente importante, valorar a las personas por su contribución. Por la originalidad de sus ideas. Por los resultados que obtienen. Es decir, ahí no condicionamos nada. Vamos a ver a una persona qué es lo que aporta y vamos a valorar su aportación, ¿no? No entremos con ese prejuicio previo, ¿no? Después, gestionar la diversidad como una señal de inteligencia. Es decir, saber que cuando gestionamos la diversidad estamos captando lo mejor de las personas. Y rechazar frontalmente, esta última es obvia, toda forma de discriminación, ¿no? Es decir, estas expresiones como, yo no soy machista, pero. Yo no soy racista, pero. A mí me parece que todo el mundo tiene derecho, pero. Es decir, ese pero, ¿verdad?, que aparece ahí es demoledor. Tenemos que luchar contra esto. Tenemos que pensar que las empresas podemos hacer mucho, muchísimo, de verdad, para mejorar o para empeorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esto, quizá en estos tiempos sea especialmente importante porque contra la intolerancia, contra el fanatismo, se lucha en los espacios más propios de socialización. Los espacios de socialización son la familia, la escuela, y es el trabajo, el trabajo sin duda, sin duda alguna, ¿no? Entonces, este tipo de conflictos donde se rechaza al diferente, donde se trata de imponer el pensamiento único, el nosotros frente a ellos, el vamos a fijarnos en lo que a nosotros nos identifica y nos diferencia de los demás para así reafirmarnos. Ese tipo de posiciones que, desgraciadamente, hoy día vemos en muchísimos ámbitos, no solo en el ámbito empresarial, ¿verdad?, pues nunca han hecho avanzar al género humano. Es decir, con eso iríamos retrocediendo, ¿no? Volveríamos en esa escala que veíamos al inicio del webinar, estaríamos escarbando, ¿verdad?, en la tierra. Hay que pensar eso, que gestionar la diferencia no solamente va a beneficiar a la empresa que también, sino que va a beneficiar, pues absolutamente a toda la sociedad en la que la empresa se integra, ¿no? Y ya por, bueno, aquí por último, bueno, os he traído aquí este pequeño chiste del genial Kino, ¿verdad?, que dice que comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y dice, sobre todo, ¿sabes qué?, pues no creer que uno es mejor que nadie, ¿no? Y con este mensaje, pues a mí me gustaría también, pues, bueno, os he dejado aquí también una referencia de la Red Acoge, porque ahí tenéis una referencia de una web que de verdad que es muy práctica y lo comentábamos, ¿verdad?, hace un momento, Beatriz. Una guía muy interesante. Una guía muy interesante para poder realmente iniciar este camino, porque es cierto que los directivos y responsables, ¿verdad?, en las empresas, pues tampoco tenemos mucha práctica, por desgracia, todavía, ¿no?, en estos ámbitos de gestión. Entonces necesitamos, por eso, socios de referencia que nos ayuden e ir aprendiendo más cada día, ¿no? Pensemos que lo que realmente diferencia a los seres humanos debería ser lo que nos une. Es decir, lo que nos une a todos como personas, como seres humanos, como miembros, ¿verdad?, de la humanidad, nos une precisamente el que somos diversos, nos une precisamente el que somos diferentes. Esa es una característica que es la unidad, como digo yo, por arriba. Entonces no te fijes en la diferencia. Fíjate en lo que te une por encima de todo esto, ¿no? Y al final, pues simplemente, vamos, no puedo resistirme a hacer una pequeña referencia, una experiencia, que vivimos en CESCE, la compañía en la que trabajo, ¿verdad?, que tuvimos hace relativamente poco y fue con la Fundación Prodis, creo, ¿no? Hicimos unos talleres donde vinieron personas con capacidades diversas, eran personas con discapacidad intelectual, pero les gusta realmente definirse. Y es así, con capacidades diversas, entonces vinieron profesionales, eran jóvenes profesionales, hombres y mujeres que están trabajando en distintas empresas, en algún centro especial de empleo, pero en general en empresas sin que sean centro especial de empleo, y vinieron a compartir una jornada de trabajo con el equipo de CESCE. Entonces estuvimos desarrollando talleres donde estos profesionales nos enseñaban a trabajadores de CESCE, empleados de la compañía, pues en este caso nos enseñaban temas de creatividad, sobre aspectos de cómo podíamos diseñar de cara a montar elementos de artesanía, ¿no?, básicamente, ¿no? Es decir, era... Pero lo traigo aquí a colación porque fue impactante el darte cuenta del descubrimiento que supuso para muchos profesionales, es decir, oye, estas personas que están aquí, ¿qué cantidad de cosas me pueden enseñar? Fue una inyección de alegría y de optimismo para la propia compañía. Pero digo que realmente esta integración, te das cuenta, primero, de que tienes muchísimo que aprender, que te crees que una persona con una capacidad diversa no te va a poder enseñar, y resulta que claro que te puede enseñar, y te puede enseñar mucho, no solo eso, sino que es mejor que tú en muchos ámbitos, ¿no? A lo mejor no en los ámbitos trillados habituales de tu cotidianidad laboral, pero desde luego sí que es mejor en muchos otros, que además mejora el clima, que además te da una inyección de optimismo, de frescura, de sencillez, de comunicación, de alegría. Yo por eso, realmente, desde esa experiencia, que es una experiencia, para nosotros fue un descubrimiento, pues animo muchísimo a que de verdad esto se haga en las empresas, porque los grandes valores no los puedes declarar, no se aprenden, los grandes valores solo se descubren, y los responsables de recursos humanos, pues lo que tenemos que hacer es facilitar las condiciones, facilitar las ocasiones, para que esos valores puedan ser descubiertos en beneficio de todos. Y bueno, yo creo que aquí ya sin más, yo le voy a pasar ahora la palabra a Beatriz, que os va a explicar también un modelo de gestión, que es el modelo del Unión, y después sobre la propia Integra. Sí, voy a Inserta. Inserta, perdón. Voy a ser muy rápida, para que no comernos mucho espacio de las preguntas, y desde luego empezar, necesariamente, hablando del modelo de gestión de la diversidad, que tienen desde Recursos Humanos, Fundación ONCE y el Grupo El Unión, que no deja de ser nuestra matriz, de donde venimos la Asociación Inserta Empleo, que tiene en cuenta como un factor central la discapacidad, pero que también está fomentando la igualdad de oportunidades de otras diversidades, como son el género, la raza, la edad, y también las convicciones en cuanto a la orientación y en cuanto a la identidad sexual. Sí, comentaros que el valor principal, evidentemente, de Inserta, es nuestro alimento diferenciador, es aportar diversidad, la inclusión, es nuestro valor principal, y este tipo de valor, no solamente lo desarrollamos, tanto dentro de la empresa, con nuestros propios trabajadores, con nuestros propios compañeros, en los equipos, como también lo hacemos con nuestros clientes, que comentábamos antes, que nuestros clientes son personas con discapacidad, y las propias empresas que quieren incorporar esta diversidad. En el interno, nosotros, en nuestros equipos, en cuanto a la diversidad que tiene que ver con la discapacidad, tenemos que decir que el 85, estos son datos además de a cierre del mes de abril, el 85% de las personas que formamos parte de la Asociación Inserta Empleo, somos personas con discapacidad. También en la diapositiva podéis ver la clasificación, que tampoco es realmente relevante, pero primordialmente somos personas con discapacidades físicas, y lo que menos predomina son las discapacidades relacionadas con lo psíquico y con lo intelectual. Ya ha nombrado, Carlos, también anteriormente, el elemento del Centro Especial de Empleo, como un sitio, o tenemos una ley con una trayectoria muy larga, de los Centros Especiales de Empleo, como Centro de Trabajos, que tienen como prioridad la inserción de personas con discapacidad, y que deben estar formados al menos por un 70% de personas con discapacidad. La Asociación Inserta Empleo, tenemos 34 centros, de los cuales 24, son Centros Especiales de Empleo, que están distribuidos, como podéis comprobar, a lo largo del mapa de España, incluyendo las Islas Canarias. Ligado a los Centros Especiales de Empleo, por supuesto, el valor fundamental es la integración y el pleno desarrollo, en cuanto a lo laboral y lo social de personas con discapacidad, y por ser un Centro Especial de Empleo, uno de los requerimientos que existen es tener un servicio de ajuste personal y social, que cumple, que ahora os voy a enseñar en la siguiente diapositiva, distintas áreas para favorecer el desarrollo de estas personas con discapacidad que están incluidas en la empresa, y que este mismo servicio de ajuste personal y social es un elemento en sí de gestión de la diversidad. Sí que hago la diferenciación de necesidades especiales, porque en los Centros Especiales de Empleo sí que se considera que aquellas personas con una discapacidad que tenga que ser una parálisis cerebral, una discapacidad mental o intelectual de al menos un 33%, o discapacidades físicas o sensoriales superiores al 65%, es un colectivo al que hay que presentar y prestar una especial atención. En Inserta Empleo este colectivo forma parte de un 34%, aproximadamente, de nuestra plantilla, y también la diversidad de género es importante en nuestra entidad porque, como podéis ver, prevalecen las mujeres frente a los varones en nuestra entidad. No me quiero extender mucho con las áreas que tienen que ver con el servicio de ajuste personal y social, insisto para no quitar más tiempo al turno de preguntas, pero lo veis reflejado en esta diapositiva. Por ejemplo, comentar alguna de, como comentaba antes Carlos, también de las líneas que se puede seguir en cada una de las áreas. Por ejemplo, en el área de la integración social, que es una de ellas, todo el tema de las adaptaciones, de la accesibilidad, de poder valorar la capacidad de desarrollar un puesto de trabajo teniendo en cuenta que, teniendo las adaptaciones necesarias, se puede realizar del mismo modo que cualquier otra persona que no tenga discapacidad, sería algo que tendríamos que ver desde el área de la integración laboral, el desarrollo profesional, que también lo ha nombrado anteriormente Carlos, todo un programa formativo, la calidad en el empleo, también lo vamos a ver en diapositivas que hay más adelante, que es mejorar las condiciones laborales que podamos ofrecer a las personas que trabajan con nosotros, el área de promoción de la salud, las discapacidades, sí están relacionadas inevitablemente a temas de salud, así que facilitar acuerdos y convenios de colaboración para mejorar los servicios que se puedan dar en temas de salud, es algo que también tenemos en cuenta, y también la promoción de la cultura y el ocio. Otro elemento de diversidad que tenemos en la Asociación Inserta Empleo es el género, el 71,19% de nuestra plantilla somos mujeres, y no solamente como pasa en muchas otras entidades, las mujeres ocupamos puestos niveles de puestos de técnicas o de administrativas, no, las mujeres también estamos en un porcentaje importante en los puestos de dirección, como podéis comprobar, y también en los de los mandos intermedios. Y nuevamente lo ha nombrado Carlos, estrategias, elementos que utilizamos para poder hacer esta inclusión y esta diversidad, el plan de igualdad, que además lo tenemos recientemente renovado en diciembre del año pasado, la Asociación Inserta Empleo cuenta con un sello de certificación de la Fundación Más Familia, como empresa familiarmente responsable, con un catálogo de medidas de conciliación. Nosotros lo hicimos el año pasado. ¿Sí? A ver si le cerre también, porque esto ayuda mucho. Pues muy, muy interesante, porque también ayuda, como tú comentabas antes del plan de igualdad, ir incluyendo otro tipo de diversidades, con este tipo de sellos también podemos favorecer ese otro tipo de diversidades que hay que incluir. También contamos con un procedimiento de actuación ante reclamaciones de acoso y discriminación. Tenemos una comisión activa de igualdad, de antiacoso y que próximamente vamos a crear también como comisión de conciliación, de empresa familiarmente responsable. Y luego, esta es el tipo de diversidad que tenemos dentro de Inserta y fuera con nuestros clientes. No voy a remitirme a los datos, porque lo tenéis aquí en la diapositiva, pero aquí podéis ver que comentábamos antes que existen 1.600.000 personas con discapacidad en España. Pues aquí veis datos de las personas con discapacidad que hemos tenido durante el año 2017. Tanto las que tenemos registradas, como las que se han formado con nosotros, como aquellas que han sido incorporadas a puestos de empleo. Y aquí también podéis encontrar datos de los clientes que tenemos. Los clientes que son las empresas, que son los que han proporcionado tanto ofertas de empleo como puestos de trabajo. Clientes que son clientes externos, que no están vinculados para nada ni al grupo Illunion, ni a la Fundación 11, ni a 11. Como evidentemente Illunion, Fundación 11 y 11, cuenta con nuestra asesoría para poder incorporar personas con discapacidad a sus plantillas. Uno de los aspectos principales que tenemos de cara a nuestro cliente empresa es sensibilizar en la contratación de personas con discapacidad. El que entiendan qué es un porqué. Una de las cosas que obstaculiza esta diversidad es precisamente el tener un gran desconocimiento acerca de la diversidad que queremos incorporar. En este caso, la discapacidad. Entonces, tenemos bastantes actividades de sensibilización con empresas para que sepan cómo incorporar esta diversidad a sus plantillas. Y con esta última diapositiva, más un último vídeo que vamos a poner, es como terminaría esta parte de la exposición, que es como realmente a través de esta escala de tolerancia de la diversidad, es como, que también viene de la guía que ha comentado anteriormente Carlos de la Red Acoge, es como realmente una empresa puede valorar si realmente está siendo una empresa diversa. Que partimos desde no dejar entrar a ninguna persona diversa, a ir subiendo y dejarla entrar, pero seguirla tratando como la diversa, la distinta, a llegar al grado de integración real y de asunción de la diversidad, que significa entras y formas parte del equipo como uno más. Y como muestra de esto, os ponemos un vídeo muy cortito de unos segundos. Departamento de Contabilidad a todos asunto incorporación. Como ya saben, hoy se incorpora un compañero especial. Me imagino que habrá que ayudarle incluso con lo básico. Probablemente sea tímido o le cueste comunicarse. Habrá que tener paciencia y esperar que no tarde mucho en adaptarse a su nuevo puesto de trabajo. Esperemos que con el tiempo todo vaya por los cauces habituales. Hoy se incorpora un nuevo compañero. Demos la bienvenida a Juan. Sorprenderte es solo el principio. Tengas o no una discapacidad, la integración enriquecerá tu vida. Y con él podemos ver perfectamente cómo el incluir precisamente una persona con discapacidad hace que toda esa concepción de no entrar a entrar poniéndole limitaciones cambia completamente. Ahora se abre el turno de preguntas y nos desconectamos un momentito para que vayan llegando. Bueno, muchas gracias Carlos y Beatriz por vuestra participación. Están ya llegándonos las primeras preguntas y algunas felicitaciones de las personas que se han conectado. Si queréis empezamos con las que nos están llegando. Oscar nos escribe si es cierto que las buenas prácticas generan además una mejor rentabilidad en las empresas. Es decir, se llega a una relación ganar-ganar. Entonces yo os la dejo la pregunta cualquiera de los dos. Pues yo algo que predico dentro de mi departamento y que creo que es muy importante es que todas estas prácticas lo que mejoran es el bienestar de las personas y que las personas cuando están mejor y están más contentas rinden mejor y obtenemos mejores resultados. O sea que desde mi punto de vista por supuesto. Y sí, yo eso lo corroboro. Al final son estas relaciones de ganar-ganar que tiene que ver con lo que comentábamos antes. Que efectivamente cuando tú incorporas a una persona con capacidad diversa no la estás incorporando para hacerlo en favor por un mero acto de filantropía. Estás incorporándola para que realmente sea capaz de prestar un servicio útil que seguro que lo va a hacer y de una forma excelente. Nos pregunta una de las personas asistentes que le ha llamado la atención el porcentaje tan bajo de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en comparación con los discapacidades físicos. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues la verdad es que se debe al cumplir el perfil, el perfil de técnicos que tenemos. Y luego yo también creo que hay un gran prejuicio todavía cuando se obtienen los certificados de capacidad y se pasan por las valoraciones de discapacidad que es que todo aquello que tiene que ver con lo mental se obvia porque sí que es cierto que hay mucho prejuicio todavía. La contratación de discapacidad sobre todo que tiene que ver con lo mental. Pero en nuestro caso es que los perfiles que se cubrían eran principalmente físicos. Pertenecemos a ONCE y tampoco es una de las discapacidades más prioritarias que tenemos. En relación con esta pregunta hay otra que os lanzo que es cómo se relaciona la discapacidad intelectual con el talento empresarial. Hombre, esta es una pregunta que casi nos podría dar para un webinar. Pero bueno, así sintetizando, a mí se me ocurren dos cosas al menos. Una es que el talento es una palabra bastante compleja, es decir, es un concepto bastante complejo, pero talento tiene que ver con la inteligencia, digamos de partida, pero no solamente con la inteligencia clásica entendida como conocimiento, como capacidad de poder profundizar en las cosas o capacidad de elegir. Ya sabemos hoy desde Garner y otros autores que inteligencia no hay solo una, hay muchas inteligencias. Hay una inteligencia social, hay una inteligencia relacional, hay una inteligencia emocional. Entonces, ahí ya de entrada tenemos que existe una diversidad de inteligencias y, por tanto, existe una diversidad de talentos. Con lo cual, para una persona que tenga una discapacidad intelectual, pues a lo mejor hay determinadas inteligencias que las tiene en menor grado. Pero no les quepa duda de que hay otras inteligencias que las va a tener en un grado mucho mayor. Igual que no hay una persona que escuche mejor que un invidente, bueno, esto lo sabes tú mejor que nadie. Cuando a veces dices, vamos a escuchar al cliente, diciendo, ¿quién escucha bien? Un invidente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar el potencial emocional. ¿Quién tiene más potencial de desarrollo emocional? Pues probablemente una persona con discapacidad intelectual, una persona que tenga un síndrome de Down, por ejemplo. Bueno, todo esto también depende de los grados, pero efectivamente, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, de conexión. Y luego, el segundo que se me ocurre, y ahí ya termino, es que precisamente una empresa está para sumar talentos diversos. Es decir, ya no estamos en el taylorismo intelectual, donde todos los trabajadores de una empresa van todos uniformados porque todos hacen lo mismo y saben de lo mismo y solo de lo mismo. Es decir, una empresa tiene su riqueza precisamente en que es capaz de combinar, de sumar talentos e inteligencias diversas. Porque no es ley de suma uno, es que multiplica. O sea, el talento de una empresa no es igual a la suma exacta de los talentos individuales de cada uno de sus componentes. Hay una potenciación por el grupo. Entonces, ese es otro de los elementos de la diversidad y otro de los elementos de relación, ¿verdad? Entre diversidad, vamos, en este caso podría ser discapacidad intelectual, y talento empresarial. Nos lanza Óscar otra pregunta. Comenta que se ha dicho que no conviene ser condescendiente, pero pregunta si hay que disculpar algunas actitudes por si se deben a la discapacidad o se debe actuar como con cualquier otra persona. Esto no es por el vídeo. Pues yo creo que, precisamente en relación también a la pregunta anterior de la discapacidad mental, también depende del tipo de actitud, ¿no? Quiero decir, depende del tipo de actitud, pero por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre con la enfermedad mental que existe una tolerancia a la frustración bastante más bajita, una capacidad de resolución de conflictos con más dificultad, y probablemente ahí sí que hay que ser un poco más tolerante, no condescendiente, sino tolerante, y diversos también. Porque yo, no solamente en cuanto a la discapacidad, yo soy la pequeña de muchos hermanos, y yo no trato igual a un hermano que a otro, y no tiene nada que ver, o no le tolero ciertas cosas a uno que sí a otro, y no tiene que ver con que tengan o no discapacidad. Y luego, también con el tema de la discapacidad intelectual, por ejemplo, el cómo ir espaciando las tareas, sí, evidentemente es necesario adaptarlo de una forma distinta. Otra pregunta que nos envía Nuria es si están actualmente las empresas aplicando planes efectivos de sensibilización hacia las personas con diversidad. Sí, tú conoces más. Yo, desde luego, lo que tengo clarísimo es que es uno de los pilares fundamentales de la asociación Inserta Empleo. Todas las empresas que llaman a nuestras puertas con la intención de hacer contratación de personas con discapacidad, las primeras acciones que les ofrecemos es sensibilización, principalmente, en un primer momento, a dirección llamando a los intermedios sobre la discapacidad, porque existe muchísimo desconocimiento, muchos prejuicios, y es necesario que esto se reduzca para que después, cuando se incorpore la persona con discapacidad, en la empresa se la pueda hacer un buen acompañamiento y también los equipos de trabajo puedan acompañarla bien. Desde luego, no soy capaz de darte el dato de cuántas sensibilizaciones se hacen a lo largo de un año en Inserta Empleo, pero muchísimas. Muy bien, pues una pregunta más, si queréis, como cierre, nos preguntan si hay alguna competencia o cualidad que sea común a todas o a muchas personas con discapacidad. Bueno, hombre, yo sí podría decir alguna, que seguro que Beatriz puede añadir alguna más, pero vamos, yo creo que una persona con, vamos, por la experiencia que yo he podido tener, ya no solamente en CESCE, sino en otras compañías, una persona con discapacidad que está trabajando en una empresa, yo creo que en general son personas que tienen mucho coraje, son personas perseverantes, son personas trabajadoras, estoy hablando de cualidades que creo, hombre, siempre dentro de una generalización, lo que podría decir que están por encima de la media, son personas trabajadoras, perseverantes, con mucho coraje, muy comprometidas, muy comprometidas, yo diría también que muy agradecidas, es decir, en el sentido positivo del agradecimiento, son personas que efectivamente, oye, como luchan realmente por poder conseguir esa inserción, cuando encuentran ese marco, pues realmente se comprometen, y dan de sí, y luego por descontado, que ya dependiendo de cual sea la discapacidad que tengan, seguro que tienen una capacidad extraordinaria en otro ámbito, lo que comentábamos antes del invidente, que mejor escucha, pero es que esto lo podríamos aplicar en muchos otros ámbitos, yo diría esas, no sé si Beatriz. Yo quiero decir una que me parece común, yo creo que al margen de todas las discapacidades, que es la resiliencia, las personas con discapacidad, encontramos obstáculos añadidos en la vida, que personas que no han tenido estas dificultades, no han encontrado, y vamos superando, y creo que sí, que la resiliencia, yo, es el factor común que destacaría. Muy bien, tengo una pregunta más, y así contestamos todas las que nos han entrado, y pregunta Carmen, ¿qué tipo de empresas, de qué sector son las más abiertas a la contratación o integración de personas con discapacidad, según vuestra experiencia? Pues es que no, pues no soy, no te puedo decir un sector u otro, estoy buscando aquí la diapositiva, donde poníamos el número de puestas ofertados, pero es que, quiero decir, es que hay empresas del ámbito de la hostelería, empresas del ámbito de la ingeniería, de la consultoría, de los seguros, por supuesto, de los seguros, no sería capaz de destacar un, de servicios, no soy capaz de destacar un ámbito específico. Creo que existen perfiles, o sea, áreas de trabajo muy diversas, y perfiles que solicitan muy diversos, desde el ingeniero, hasta, bueno, ingeniero, administración, técnicos, personas de limpieza, todo, todo, todo tipo de áreas y perfiles. Muy bien, pues, todas las, os traslado también las felicitaciones y gracias que nos ha enviado la audiencia, y si queréis, como despedida, os doy la palabra. Pues muchas gracias por las felicitaciones, yo agradezco mucho la presencia de Carlos, ha sido un placer, Muchísimas gracias. Bueno, yo, el que tiene que agradecer soy yo, porque es una suerte el tener, haber tenido la ocasión de conocer a Beatriz, y desde luego, pues, gracias a todos los que en este momento estáis al otro lado de la cámara, y a los que nos podáis ver en el futuro. Y nada, animaos mucho, que se trata, ya digo, de romper barreras, ¿no? Sería el mensaje último que yo os dejaría. Y animaos a seguir con los webinars de Portalento.